Sí, la diferenciación de relaciones laborales y recursos humanos. Vale, ¿qué diferencia hay ahí? Vale, pues en relaciones laborales es más la parte laboral de nóminas, contratos, gestión administrativa, legislación, despidos. Y luego tienes la parte de recursos humanos, que es más trato con las personas, captación, incorporación a la empresa. Es la parte más que hacen también, hace psicólogos y otro tipo de perfiles que no tienen por qué venir de nuestra carrera. Entonces, está la parte de relaciones laborales, que eres como un abogado especializado en laboral. Y luego está la parte de recursos humanos, que también lo hacen psicólogos y tal, hay un poco de intrusismo, ¿no? Y entonces hacen las incorporaciones, tratan con los problemas de los empleados. Entonces, te puedes dedicar más o menos a esas dos cosas y puedes elegir. De acuerdo, pues espectacular. El resumen que ha dado Pedro de la carrera de recursos humanos y es la que vamos a tratar durante este vídeo. Entonces, muy buenas, Pedro. Encantado. Como nos conocemos ya, entonces no hay ningún problema. Pero, primera pregunta. Me gustaría saber, de un rango del 0 al 10, la dificultad de tu carrera. Vale, yo diría que un 5, pero... ¿Un 5? Sí. Pelado. A ver... Aprobado también. Aprobado también. Hay que estudiar, ¿vale? Hay que estudiar y yo lo digo más que nada porque las matemáticas siempre me han costado un poco. Entonces, tenemos algo de economía, pero no es tan matemático. Es aplicado al mundo, ¿no? Es más economía abierta, ¿no? Que no es numérica. Entonces, por eso digo que un 5. Luego sí que es verdad que está la parte de legislación, que eso ya es lo complicado. Pero yo, al no haber tantas cosas de matemáticas, digo que es relativamente asequible. Pero bueno, que si se te dan mal las leyes, es muy difícil. Vale, depende mucho. O sea que tendríamos como dos partes diferenciadas, ¿no? Correcto. Más matemáticas, que era un poco lo que nos habías comentado al principio. Esa parte como más científica, por así decirlo, de número y de matemáticas. Y luego esa parte más de ley y de trato personal, ¿no? Sí, lo que pasa es que en nuestra carrera no hay parte matemática. Ni en recursos humanos ni en relaciones laborales. Entonces, estamos libres de matemáticas, libres de cálculos, a diferencia de las ingenierías. De acuerdo, pues me gustaría inicialmente enfocar esta entrevista para saber a qué tipo de personas le puede interesar esta carrera. Y luego ya nos vamos al grano de qué se hace dentro de recursos humanos, qué se estudia... Y relaciones laborales. Vale. Relaciones laborales y recursos humanos, se llama. Vale. A partir de ahora voy a decir recursos humanos, pero solamente para cortar. Y porque seguramente me vaya a olvidar de la segunda parte. No, no te voy a olvidar. Pero, Pedro, ¿a quién le puedes recomendar esta carrera? Bueno, pues a una persona, sobre todo, que le guste saber cómo gestionar el personal, ¿no? Porque esto está muy enfocado a, pues, necesito un trabajador, qué trámites administrativos necesito. O incluso, cómo lo meto en la empresa y que vaya bien la incorporación, que se sienta a gusto, que esté retribuido, que no se te vayan los empleados por el hecho de que estás haciendo las cosas mal, que no se te vayan a la competencia porque tú no estás ofreciendo una cosa que la competencia está ofreciendo. Entonces, es para una persona que le guste la legislación, si se dedica a relaciones laborales, aplicada al mundo de la empresa, ¿no? En torno a las personas. Siempre estoy hablando de personas porque no tenemos otro tipo de legislación. Y luego, otra persona, que es recursos humanos, pues, dedicada al trato con las personas. Tiene que ser abierta, no tiene que tener miedos al hablar con la gente. Tiene que ser una especie de líder. Porque, al final, tiene que haber confianza con los empleados porque, si no, se te pueden ir a la mínima, que no les guste algo y no te lo dicen. Claro. Al final, es la persona puente, ¿no? Correcto. Los empleados. Me parece muy buena descripción porque, si es verdad que nosotros, ya que estamos más cerca del sector laboral que de la universidad y de estudiar, lo entendemos. Pero, cuando estás en bachiller, es más complicado porque aún no sabes muy bien cómo funciona una empresa y que te digan recursos humanos, es bastante complicado. Pero tiene una gran importancia, por la poca experiencia laboral que tengo, es que es el nexo de cualquier empresa. Tiene una importancia, pues, esencial. Porque es desde tu primer día de trabajo, la primera persona que vas a conocer va a ser la de recursos humanos y es la que también no tiene esa obligación, ¿no? Pero sí que te... si te trata bien, si te da una buena bienvenida, se agradece y dices, ostras... Funciona todo rodado, ¿no? Si el primer día va mal con la persona, no te gusta el primero con el que hablas, pues, a lo mejor es más fácil que te vayas. Claro. Que digas, este no es mi sitio. Claro. La función principal que tienen los de recursos humanos, por lo que he visto, es la organización de la empresa. Sí. Resumiéndola muchísimo, la organización... En términos de personal, sí. Sí, sí, sí. Tanto legislativos, porque hay que cumplir la ley, si no, te puede venir una inspección de trabajo y, claro, si no la cumples en tema laboral, pues, sanciones administrativas, económicas, penales incluso, hay que cumplir esa parte. Y luego también está el bienestar del empleado, que lo que decimos, que no se te vaya al primer día porque no le gusta algo y tú, pudiendo solucionarlo, porque a lo mejor detectando esa necesidad, puedes solventarlo, pues, si no lo haces mal, porque se te puede ir. Hay un punto muy importante que creo que lo habías comentado antes, que es el tema de que todas las empresas tienen que tener recursos humanos, tienen que tener una sección de recursos humanos. Bueno, lo que hace que las personas que estudien recursos humanos tengan un alto porcentaje de terminar trabajando en una empresa. Sí, 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 totalmente. Hay muchas ofertas de trabajo, sobre todo de gestión administrativa, de las nóminas, contratos, demás, que no se están cubriendo porque no hay personal formado en eso. Es un tema complejo. En el COVID, pues, con los ERTE y todo este tipo de cosas, la legislación era muy cambiante, había que estar muy actualizado. Las jornadas de trabajo eran interminables, con teletrabajo, porque había que hacer los ERTE, eso conllevaba tareas administrativas y había que cumplir con la legalidad y como fuera. La verdad que el perfil de recursos humanos tiene que ser una combinación de psicólogo, líder, economista, un poco de todo. Sí, sí, abogado, laboral. Está muy interesante. Entonces, tengo una pregunta personal y que le puede interesar a algún oyente y es, a la hora de escoger tu carrera, ¿entre cuál estabas? ¿Y por qué finalmente escogiste esta de recursos humanos? Pues, esta es buena, la verdad, porque yo vengo de, hice el bachillerato científico, siempre me había gustado la informática y me sigue gustando como hobby, ¿no? Pero me di cuenta que yo en las matemáticas fallaba. No era el punto fuerte. Correcto. Entonces, en una ingeniería ya sabéis que tienes que tener una base buena o si no, nada. Entonces, yo hice el científico y luego, viendo, ayudándole a mi tía, que es abogada laborilista, ella no estudió esta carrera, pero estudió Derecho y se especializó en Laboral, que es similar a esta carrera, pero en vez de hacer relaciones laborales, hizo Derecho, especializándose. Y entonces yo, ayudándole a ella, empecé a cogerle el gustillo y ya vi que realmente me gustaba la parte laboral y no me gustaba ni Derecho Penal, ni Derecho Administrativo, ni Derecho Romano, cosas de estas que son más enfocadas a, pues, leyes... Sí, correcto. Más que, vamos, que a mí lo que me gustaba era la gestión de personas, tanto administrativa como del otro tipo. No lo he tratado tanto, pero creo que sí. Entonces, vi ahí que esta carrera relacionaba toda la parte administrativa y también un poco de la otra parte de recursos humanos y no se centraba en Derechos, que a mí no me gustaban, vease Romano, Penal, que no me interesan, la verdad. Y entonces dije, pues, esta carrera tiene lo que busco, que se centra ahí y entonces vamos a por ello porque creo que va a estar chulo. Qué bueno. ¿Y por qué esta universidad? A ver, no tenemos que dar publicidad ni nada, pero escogiste la Universidad de Valencia en cambio de otras. ¿Estuviste en el dilema de, venga, voy a mirar qué universidades hay por la zona y escojo la mejor, la que mejor nota tenga, la que mejor...? Pues la verdad que como vi tan claro que hacían Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Valencia, yo sueno ir de un pueblo de cerca, y lo vi tan claro que quería hacer esa carrera, era mi primera opción, a diferencia de otros que ponen Derecho como primera, porque a lo mejor dicen que te abre más puertas, hay más tipos de cosas en las que especializarse, pero yo lo vi tan claro que me fui directo a esta y no busqué otras universidades porque la verdad que estaba cerca. Y luego el plan de estudios me llamaba la atención y es verdad que en otras universidades a lo mejor tengo conocimiento de que en otras, no sé si Málaga, o tienen más parte de Derecho en detrimento de Economía o Relaciones Sociológicas y demás, pero bueno, como lo vi tan claro, dije aquí, no veo alternativa, me gusta. Vale, y en cuanto al plan de estudios, tú ahora mismo estás en cuarto. En tercero acabándolo y paso a cuarto ahora en septiembre. Sí, sí, sí. ¿Tienes pensado una vez hayas terminado estos cuatro años hacer máster o quieres experiencia laboral? Pues... ¿Cuáles son tus salidas ahora mismo? Sí que había pensado en un máster que se llama Asesoría Laboral y Empresarial, porque también trata un poco de otros derechos que sí que están relacionados, pues, derecho mercantil y demás, que al trabajar en una empresa como Recursos Humanos no tienes que ser especialista, pero a lo mejor sí es necesario conocer un poquito para coordinarte con otros departamentos y demás. Entonces, la verdad que un máster, ese máster como tal, sí que lo había pensado como opción. Sí que es verdad que no sé al final si me liaré a trabajar, quiero decir, pero vamos, está como opción ese, porque el máster de la abogacía es para los abogados y yo ahí no puedo entrar. Lo pregunté y nada. Ostras, y me gustaría preguntarte, bueno, yo creo que ya lo has respondido, pero la carrera de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, ¿tiene algún máster habilitante o no hace falta? No, lo único que tienes que hacerte es colegiarte, como en los colegios de médicos, ¿no?, de abogados, arquitectos creo que también. Sí, ingenieros también. Nos colegiamos para poder ejercer en el Colegio de Graduados Sociales, pero bueno, que es fácil porque, a diferencia de Derecho, que tienes que hacer un máster y aprobar un examen, aquí por ahora no hay examen. Entonces, para suerte la nuestra, porque podemos acceder sin tener que hacer un examen. Y evidentemente, a lo mejor los abogados, pues, gracias a ese examen están un poco más preparados, pero bueno, yo creo que con experiencia y eso, sin hacer el examen, puedes sacarlo. No, pero es una gran ventaja porque en muchas carreras, por ejemplo, la de abogacía, necesitan ese máster habilitante y hasta que no lo hacen, no pueden ejercer. Entonces, en una carrera que no necesites ese máster, es una ventaja muy grande. Y hablando de ventajas, vamos a hablar sobre ventajas y desventajas de la carrera. Vamos a empezar por lo bueno. ¿Qué ventajas ves a la hora de estudiar tu carrera? A ver, yo lo que tengo que decir es que hay menos carga de derechos, que son lo más difícil, y de economías que van con números, ¿no? Entonces, te centras, pues, a lo mejor hay alguna asignatura de psicología, de sociología, de hacer estadística básica, de hacer encuestas, pero no traspasa el ámbito más complejo como podría ser ADE, que ya tienes más carga numérica. Entonces, como ventaja para la gente que le guste la organización de personas y no le guste tanto la parte numérica, yo totalmente lo recomiendo, porque es verdad que hay diversidad, pero esas asignaturas se pueden sacar y no son excesivamente dificultísimas. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora, ¿las desventajas de estudiar esta carrera? Pues, a lo mejor tenemos varias salidas, como tú dices. Siempre dicen que para recursos humanos, que es trato con personas, pues, un psicólogo especializado en laboral, pues, a lo mejor viene mejor. Entonces, como no tenemos tanta parte de psicología, pues, a lo mejor sí que es verdad que en la administración de personas tú a tú, pues, a lo mejor tenemos un poco de desventaja porque a lo mejor estamos menos formados, pero bueno, también tenemos la parte, el segundo background de saber, la parte administrativa que conlleva, porque si tú sabes muy bien cómo tratar con las personas, pero no sabes las consecuencias económicas y legales que puede tener una acción que tú hagas, yo lo veo completo en el sentido de que relacionas tanto la parte administrativa como la de personas, así valorar las consecuencias tanto económicas como personales de todo tipo. El psicólogo no sabe decirte si eso le va a costar más o menos dinero a la empresa. Y hablando de economía, ¿sabes de algún sueldo o de rango de sueldos que circulan? Yo, te diría que 1.200, 1.500, de inicio, 1.000. Sí, sinceramente, a ver, empiezas como, yo creo que como junior, ¿no? Luego vas ascendiendo, entonces cuando coges más responsabilidad ya alcanzas a lo mejor 1.700, 1.900, 1.000. Claro, depende también de la responsabilidad de la empresa, supongo también, ¿no? Sí, porque realmente las tareas administrativas, que yo comento tanto porque realmente me gusta, las hacen muchas veces en asesorías laborales personas que han estudiado grados superiores de gestión contable y administrativa, que ahí también se da esa parte. Entonces, eso, que tenemos competidores, entonces el salario, pues a lo mejor, de esas tareas administrativas, pues si te centras solo en eso. Pero bueno, si luego abarcas todo y te dedicas, como conoce a una persona que gestiona tanto las personas, el tú a tú, como la parte administrativa, esa persona ya lo hace todo, una misma persona, y ya tiene un salario, pues, porque hace el trabajo de dos. Sí, sí, eso es muy importante recargarlo porque más cuando estás escogiendo una carrera, dices mucho, vale, a ver qué carrera tiene mejor sueldo, cuál me va a pagar mejor, pero yo creo que no hay que anclarse tanto en el sueldo porque es más, tienes que mirar lo que te guste realmente, porque la carrera te va a costar menos si te gusta, porque puedes decir, vale, yo estoy en la rama social, voy a escoger ADE, y termino en una consultoría y a lo mejor cobro más. Pero si no te gusta, al final vas a estar quemado durante toda la carrera, vas a salir, vas a estar quemado, y eso no te va a permitir avanzar. Sí, o sea, a lo mejor tú haces recursos humanos e inicialmente tienes un sueldo de mil euros, pero te gusta, nadie te impide a ser el, no sé, el que organiza recursos humanos en, yo qué sé... ¿En tu propia empresa, por ejemplo? En tu propia empresa o incluso en una multinacional tipo Coca-Cola. Si tú eres el de recursos humanos de Coca-Cola, de la sede de Coca-Cola... ¿Un directivo? ¿Cuánto cobras? Pues, 90.000... Claro, y ahí llegas porque realmente te apasiona esa labor. Al final, sí. Y te permite avanzar en el tiempo, entonces... No hay límite, sí. Claro, es una idea inicial de, yo qué sé, vas a terminar y al inicio vas a tener este suelo. Sí, sí. Pero si te gusta, es que el camino lo tienes, tienes mil puertas que puedes abrir, que puedes hacer... Sí, sí, sí. Sin límite de salario, puedes alcanzar el salario que quieras, porque... Sí, bueno, al fin y al cabo yo creo que también depende mucho del perfil de la persona, en el que esa persona quiera estar formándose continuamente. Claro. Porque como tú, por ejemplo, has dicho, el tema de COVID, pues si eres una persona que estás trabajando en recursos humanos y que tú has estudiado las leyes de hace 20 años... No. Y que no eres una persona que se quiera actualizar, al final... Cada día... ¿Sabes? Porque si está cambiando mucho la legislación... Sí, 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 sí. Totalmente. Tienes que ser una persona abierta que quieras, tío, aprender cada día. Sí. Y luego también el ser una persona multidisciplinar. Eso también va a hacer que el día de mañana cobres más o que realmente trabajes en algo que te guste. Sí, sí, sí. Porque últimamente en recursos humanos, no sé si lo sabes, pero por ejemplo, hay que fichar... Hubo una ley de registro de jornada en la cual tú cuando entras al trabajo tienes que hacer un fichaje y luego cuando sales tienes que fichar. Sí. Aparecieron muchas compañías de software que empezaron a ofrecer sus productos de fichaje online. Con el teléfono, pues fichas. Y claro, si eres una persona de recursos humanos que no te gusta la tecnología, que no sabes muy bien cómo funciona, dices, pues voy a hacerlo con el papel. Pero si tus empleados están itinerantes, ¿no? Que no tienen un lugar de trabajo fijo y tienes que fichar, solo te queda el fichaje electrónico o una fotocopia. Entonces, un escaneo. Entonces, tienes que estar muy abierto porque ya te digo, está habiendo un boom de software de recursos humanos que justamente aquí en Valencia tenemos uno, en la marina. Sí. De empresas hay una empresa que se llama Sésame. Sésame. Y la podéis entrevistar. Oye, la buscaremos, la verdad. Sí, yo recuerdo además que subimos un vídeo hablando sobre esta startup que unos chicos quisieron desarrollar también una aplicación o una página web sobre la gestión emocional de los empleados. Sí, sí. Y como para seguir si esa persona realmente estaba contenta o quería irse de la empresa o quería... Pues sí, hay muchas compañeras que están unificando tanto la parte del tú a tú pues con herramientas para fijar reuniones, para chat, para comunicación con los empleados. Y luego también pues les envías las nóminas o los contratos o las cosas que tiene que firmar el empleado de manera, por esa plataforma, entonces unificar las dos cosas. Entonces si eres una persona que no te gusta estar al día, pues lo tienes tanto por legislación como por funcionalidades de nuevos software. Claro, quizás no sea la mejor opción. Claro. Correcto. Eso es muy importante porque es eso, cuando vas a entrar en la carrera a lo mejor dices vale, me interesa el sueldo de esta carrera, me meto, hago mis cuatro años, me salgo y ya está. Pero por lo que he visto, tanto experiencia personal como a la gente que tengo cerca, nunca vas a parar de formarte en esa carrera. Por ejemplo, mi hermana estudió psicología, terminó, se metió en un curro y hizo su máster y ahora hace otro máster, porque dentro de la rama, ¿sabes? Ella terminó, hizo su máster, entró en un trabajo que era específico en neuropsicología. Entonces, claro, se metió ahí y dice, yo llevo una base pero necesito estudiar aún más. Y pilló otro máster y eso pasa con todas las carreras, con recursos humanos, con ingeniería, con todas. Es un camino de aprendizaje de toda la vida. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso y no decir, tío, me voy a meter a esta carrera por su sueldo. Porque es que te vas a quemar, te vas a quemar un montón. Y relacionado con lo que me has dicho, veo también una ventaja muy grande, que nosotros tratamos el tema del emprendimiento. Es que tú tienes mucho contacto con todas las partes de la empresa y puedes detectar muchas necesidades o problemas que hay dentro de la empresa y eso te da margen también a emprender. Si ves que, no sé, la aplicación esta de fichar no es correcta o se podría mejorar, pues te da pie a, no sé, contratar a un informático y decir, hazme esta aplicación. Está muy bien esa parte. Tenemos mucho contacto, pues, tanto con las personas de los otros departamentos como con los empleados. Entonces, al final, somos una persona puente que traslada muchas veces los problemas, aparte de que se trasladan a los supervisores de cada empleado, digo, de cada departamento. Pues a lo mejor nos viene un empleado a contarnos una cosa de que no le parece bien y nosotros vamos a intentar solucionarlo conjugándonos con todos los departamentos. Entonces, sí, sí, lo veo muy relacionado. Y tiene que tener un carácter muy de líder, ¿no? Porque si tiene que organizar, como lo veo yo, es que no se puede ir con tonterías. Si la organización es así, tienes que hacerlo así. Y jugar, porque el liderazgo es bastante complicado. El hecho de que tenga que funcionar de una cierta manera y que te lo tenga que transmitir y que tú te lo tomes bien, es complicado. Hay que transmitirlo de manera correcta, pues no faltando a la persona. Inteligencia emocional, ¿no? Lo que pasa es que tampoco te tienes que pasar de bueno porque el trabajador te va a intentar son sacar cosas, ¿no? Y tú, pues, tienes que atenderte que la empresa busca lo que busca, ¿no? Que... No... Hay que balancear tanto las demandas de una parte como las demandas del otro. Es un intermediario que tienes dos frentes, ¿no? Y te piden las cosas a ti y tienes que solucionarlo de la manera más beneficiosa para todos. Es como un tipo de juego, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, vale, tengo que ser duro, pero no tan duro porque si no se enfada... Y si no, no me cuentan los problemas... Oye, a mí me ha gustado mucho porque es como... Es una pieza clave al final en una empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que comentábamos que era... Tienes que tener un muy gran capital social porque si conoces a mucha gente al final tienes que ser bueno tratando con las personas. Sí, sí, sí. ¿No? Y sobre todo también ese punto de psicología o inteligencia emocional de saber también cómo tratar con ellos. Porque claro, te viene una persona súper enfadada y tú no puedes ponerte a su altura. Sí, 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 totalmente. Hay que solucionarlo de la manera, pues mediándonos, sin que llegue a los juzgados, hay que hacer la especie de mediador en la empresa. Y luego también hay que estar atento a los beneficios, pues me refiero a... Si en una empresa, aparte de la compensación económica, que es la nómina, te dan beneficios como por ejemplo un pase para el gimnasio, una peluquería, beneficios como bicicleta gratis, de alquiler... Porque claro, hay que estar al día en eso, sino los empleados dicen ¿por qué yo en mi empresa no me dan esto? Y en la del lado que me ofrecen ofertas sí que me lo dan. Y luego veo mucha relación, no sé si mucha, pero sí con ADE. Porque necesitas sí o sí saber de todos los sectores de la empresa. Sí. Porque por ejemplo Pablo y yo tuvimos una entrevista hace poco y claro, la chica nos estaba haciendo la entrevista a nosotros del sector comercial. Entonces, tiene que saber también las comisiones, tiene que saber también los sueldos, cómo funcionan a los comerciales, al informático, a estos... Entonces, tienes que saber de cada sector cómo va, cómo funciona, porque tú lo que haces es eso, tú eres el nexo entre las personas, pero no es un grupo de personas, son múltiples grupos de personas, uno por aquí, otro por ahí, y hay que saber de todos. Sobre todo para la captación, tú cuando pones una oferta de trabajo en LinkedIn, en Infojobs, donde sea, tienes que escribir la descripción del puesto de trabajo, pues se necesita informático para desarrollar una plataforma con la tecnología, Java, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, tú tienes que saber de lo que te están hablando un poco, porque claro, cuando pones la oferta, normalmente la ponen de recursos humanos. Y tienes también que revisar currículums y decir, pues Java lo tiene, Java no lo tiene. Y luego ya está la entrevista técnica, que normalmente ya la hace una persona especializada, porque a mí me la pueden colar. Claro, claro. Pero vamos, el primer filtro lo tenemos nosotros y tenemos que tener un poco visión de todo para saber si este candidato cumple y otro si no cumple. Oye, pues no pensaba yo que la carrera de recursos humanos y relaciones, ¿cómo es? Relaciones laborales y recursos humanos. Relaciones laborales, sería tan completa, ¿eh? Nos cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta, porque claro, siempre hay recursos humanos. Oye, Pedro, muchísimas gracias, la verdad que me ha quedado súper claro y vuelvo a repetir, no pensaba que sería tan completa. A nivel de psicología, es verdad que tienes menos números, pero tienes que ser una persona muy abierta y, joder, pues darte las gracias porque nos conocimos también gracias al emprendimiento y gracias a todos esos concursos. Un concursos de emprendimiento que daros las gracias a vosotros porque respondisteis rápido y nos lo pasamos bien. No ganamos, pero bueno, no pasa nada. Nos quedamos bien. Pedro, si le tuvierais que mandar un mensaje a los estudiantes que están pensando en entrar en la carrera, nos metáis. Pues que tengas claro que la legislación, pues tienes que tenerla, ser una persona curiosa y estar actualizado y también ser una persona que esté al tanto de todo lo que está pasando, de todas las áreas de la empresa, de todo lo que se está ofreciendo. Por ejemplo, yo entro a LinkedIn y miro ofertas que no son de mi especialidad, también porque salen, pero para ver cómo se hacen las ofertas y ver dónde tengo que a lo mejor preguntar y decir, oye, ¿esto de qué va? Porque a lo mejor el día de mañana estoy publicando ofertas, estoy haciendo la nomia de una persona que es ingeniero técnico y yo no sé qué hace. Nada. Nada, muchísimas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Y nos vemos en la siguiente.